Tuve la dicha de tenerlo muy cerca y conversar con él muy fluidamente y tengo muy buenos recuerdos de esos instantes. Te estoy hablando del comandante en jefe Fidel Castro. Yo digo que soy fidelista hasta la muerte. Recuerdo mucho sus manos, unas manos increíbles, aquellas manos tan blancas, con pecas, la dulzura con que se dirigía hacia mí. Quería saber todo de mi vida. En la memoria de Lisette María permanece intacto el año 1986. Santa Espíritus por vez primera vestía de rojo y negro. Esta poesía fue una semana antes, inclusive cuando llegan mis manos. Nunca antes se había pronunciado, era para que nadie tenga que decir. De hecho no conozco ni el autor. Y era una poesía que yo creo que hasta hoy en la actualidad tiene tanta vigencia, mucha, mucha vigencia. Hay una frase que decía, ay si Fidel lo viera, ay si Fidel lo supiera. ¿Qué dolor sentiría? ¿Cómo decidiría con una idea clara? Y ves, son cosas que hasta hoy en la actualidad pues están vigentes, están presentes. Transcurrida tres décadas, otra pionera espirituana alzó su voz frente a una plaza en 26. Recuerdo haberme levantado muy temprano, muy nerviosa, porque aunque tenía experiencia, digámoslo así, porque había trabajado en un programa pioneril, pues mucho tiempo, estando en la primaria, ya había pasado un tiempo de que no me había relacionado con la locución, no había escrito. Estaba en off, solo en la escuela. Recuerdo también que en el momento que me llamaron, yo acudí a otras amistades más adultas para que me ayudaran a escribir las palabras que dije. Y recuerdo que hice dos borradores, los dos me dijeron, no, eso no, así no te sientes tú. Y hasta que yo no me senté frente a una computadora y lo escribí yo, no me aceptaron esas palabras. Eran emociones encontradas, porque cuando tú estás en la secundaria no ves la historia como quizás la veo ahora. Y entonces para mí era ver a Raúl, una personalidad que quizás ahora lo tomo con mayor envergadura, pero en ese momento era como una niña que ve un cantante, no sé, era esa era yo. 38 años después del primer 26 espirituano, ambas volverán a la plaza para vivir un suceso sostenido en la voluntad de todo un pueblo. Me imagino que debe ser un momento rotundo para la ciudad. Estamos viviendo momentos históricos fuertes, estamos viviendo muchas tensiones a nivel mundial. Ya lo voy a vivir de otra manera, quizás voy a ver a otros dos estudiantes. Y también me va a hacer extrañar mucho el mundo de la locución. ¿Por qué entonces la medicina? Porque era algo que también me gustaba. Esto me dice porque son días de lucha todos los días, aunque uno no lo crea, se estudia. Se tiene que estudiar, se tiene que uno sacrificar. Sacrificar y esas son cosas que las personas no ven quizás cuando llegan a un hospital, pero hay muchos sacrificios detrás. Y creo que Santa Espíritu necesitaba algo como esto. Y creo que este 26 sería honrar la memoria de Fidel Castro. Desde Audiovisuales Escambray, Alia Fernández y Lisandra Gómez.